Señores, este árbol es un carito, un orejero, y aquí en el rodadero se llama el árbol de las iguanas. Contemos. Una. Dos. Tres. Me queda difícil ubicarlas donde están mirando la cámara. Cuatro. Wow. Qué difícil es todo así. Cinco. Seis. Siete. Vean qué hable es el a uno. Ocho. Nueve. Diez. Y ahí enseguida. Once. Seguimos por acá arriba. Sí, tomándole la foto a las iguanas. Ah, bueno. Una. Paloma silvestre, ¿verdad? Sí. Aquí hay dos minas escondidas. Ahí hay dos camufladas. Acá hay otra. Chiquitita. Son pequeñas. Sí, hay otra. Ahí hay dos. Acá hay otra. Ahí se me cansó la mano. Ahí hay dos más. Viste la que está ahí. Esta en la mesa más se la foto. ¿Cuál? La que te da la patita en la bajada. Mira, de este lado. ¿Sí la viste? Sí. Pero estas no las había visto. Mira, esta. Seguro para su cazar iguanas. Ahí está, se lleva los aplausos. No, señores. Por lo menos unas 50 iguanas aquí en este árbol. Por lo menos 50. Por lo menos unas 50 iguanas acá. Y si me sigo buscando, sigo encontrando.